Y vamos con nuestro compañero José Luis Rogel Montalvo, ya que este día se cumplen ya siete años de la muerte del obispo de la diócesis de Veracruz, José Guadalupe Padilla y Lozano. Ahí está José Luis Rogel Montalvo junto con Felipe Zamudio, que nos tiene todo el reporte. Adelante, muchachos. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al teleauditorio. Este 8 de septiembre se cumplieron siete años de la muerte de Monseñor José Guadalupe Padilla y Lozano, primero obispo de la diócesis de Veracruz. Al respecto, te presento la siguiente información. Este 8 de septiembre se cumplieron siete años del fallecimiento de Monseñor José Guadalupe Padilla y Lozano. El párroco de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, recordó al primero obispo de la diócesis de Veracruz creada por el Papa San Juan XXIII. Hace siete años partió a la Casa del Padre, quien fue el primer obispo de esta diócesis de Veracruz. Como obispo desde el 19 de marzo de 1963 hasta el 28 de abril del 2000. Treinta y siete años como obispo. Como sacerdote, Monseñor José Guadalupe Padilla y Lozano se ordenó en 1946 y cumplió más de 60 años en el sacerdocio. Un año después de su fallecimiento, confirmó el párroco de la Catedral de Veracruz, emitió una publicación gráfica sobre su vida y obra. El próximo 12 de diciembre se cumplirán 100 años del natalicio de Monseñor José Guadalupe Padilla y Lozano. Por esta razón, la diócesis de Veracruz prepara otro libro más, donde se recopilan parte de sus homilías. Encontramos por ahí que él, desde sacerdote, escribía algún esquema de sus homilías. Entonces, la vamos a publicar como un homenaje póstumo y un reconocimiento a su magisterio como obispo de esta diócesis de Veracruz. Bien, Mercedes, ahí tienes el reporte esta tarde en la cámara. Felipe Zamudio, regresamos al estudio. Buenas tardes para ti y al teleauditorio, y buen provecho.